¿Qué es la gestión de la dirección de ambiente? ¿Qué es la gestión de ambiente? Con una cuestión diferente y estamos arrancando la Semana del Árbol dos cosas sumamente importantes para cualquier comunidad, relacionada con la salud y relacionada con el crecimiento y con el futuro de la comunidad. El desafío sin duda que era importante, trabajar sobre, cuando hablamos en la campaña la primera etapa era legislar sobre las cuestiones de la creación de esta área, de ambiente y de cómo obtener estadística. Bueno, también una de las primeras medidas que fue, o los primeros resultados del área de estadística es ver dónde estamos parados con el tema de forestación. Y más allá que tenemos empresas grandes y que por ahí la gente, a veces me incluyo también, uno sin conocer puede opinar a favor o en contra de la contaminación. Es decir, es algo que es un compromiso que tenemos que hacer en conjunto y que en el rodito no estamos mal, pero nos falta una parte importante. Donde, como en todos los casos que planteamos desde la gestión, no solamente trabajar las áreas conjuntas de la gestión, es decir, trabajar en conjunto entre todas las áreas, sino trabajar en conjunto con la comunidad. Ese es el gran desafío. De que más allá de que hay muchas cosas para corregir, tenemos que ir para adelante y tenemos que trabajar en conjunto. Ese es el objetivo que trazamos nosotros cuando arrancamos. Por eso, también le agregaría toda la presentación, la excelente presentación que hizo Lelia, donde numeró un poco dónde estamos parados, lo que hemos hecho y lo que pensamos hacer. La planta de tratamiento, que es el programa Girsus, que viene desde el plan estratégico. Nosotros justo esta noche estamos reiniciando lo que es el ADA, el ADA que arrancamos en febrero con la primera reunión y después se transformó en el CEA con la cuestión de la pandemia. Y que estoy convencido que debemos ir volviendo a la normalidad con otras formas, con otras maneras, pero tenemos que retomar. Porque si podemos ver, hacemos análisis en cada área, en todas las áreas se ha trabajado junto a la pandemia, por ahí con mucho, exagerando a lo mejor los cuidados a la medida. Pero necesitamos de que la gente vuelva a poder ser parte y que no quede solamente a la gestión municipal. Entonces, el ADA, uno de los primeros puntos que vamos a tratar, por supuesto, que va acompañado con el parque industrial, pero antes que el parque industrial, es el Girsus. Gestión integral de residuos sólidos urbanos, que es una nueva planta de tratamiento o ampliar la planta de tratamiento con las normativas que tenemos. Nosotros por eso dije que hemos iniciado, porque durante la pandemia hemos creado la cooperativa de trabajo, tratar de que las personas que trabajaban o que viven o que vivían de esos recursos, aglutinarlos. Y que, bueno, que se ha puesto una experiencia o el piloto muy importante, donde se pudieron mantener los recursos que la gente venía ganando, o que venía percibiendo de manera mala, si se quiere o de otra forma, por ahí rudimentaria, que vienen trabajando, ir acomodando, ordenando. Yo creo que hemos mantenido los recursos y pensamos, no solamente incorporar a una familia más, que puede ser con el reciclado en la ciudad, sino también mejorar los recursos que ellos tienen. Pero bueno, es un proceso que en 250 días tenemos que hacer un balance sumamente importante, pero con la pandemia de promedio. Pero que hay mucho por hacer y que seguramente el trabajo en conjunto nos va a dar esta posibilidad. Por eso, también incorporarle a esto, que forma parte también de lo que es, si se quiere, el predio del basurado, de las plantas de tratamiento, que es el área de las mascotas del refugio canino. Es decir, a partir de hoy nosotros vamos a disponer por resolución una partida de 50 mil pesos mensuales para lo que es castración, por resolución que también depende del área de ambiente. Que por ahí en el organigrama inicial no estaba tan claro, porque es decir, el tema del refugio canino, no es que se contrapone, tiene dos vías, que es la comisión del refugio canino, y el refugio canino en sí, donde es, donde se cuidan los animales, donde se receptan la mayor cantidad de demandas para las curaciones y para lo que es las castraciones. Nosotros pensamos, analizamos distintas alternativas, no la que fuera menos costosa, sino la que tratáramos de ser más eficientes y que las castraciones sean para los animales que están en la vía pública, para los animales que por ahí no tienen quien los defienda, si se quiere, y que no están en los refugios por distintas situaciones, que mucha gente le da de comida en la calle o que se quedan en algún lugar, siempre y cuando no muerdan o no produzcan inconvenientes en la vía pública. Pero bueno, las castraciones es una decisión que también la va a coordinar el área de ambiente y que en conjunto con la Secretaría Privada vamos a trabajar con la comisión del refugio canino y con las distintas organizaciones que trabajan solidariamente en pos de los animales y de la mascota. Entonces, la decisión de a partir de este momento implicarle una partida para castraciones de 50 mil pesos mensuales tiene que ver también con una demanda que ha generado esta acción. Entonces, es otro de los puntos que vamos a trabajar. Y después, agradecerles a todos por lo que tiene que ver con la participación en los medios. En el día de ayer, vuelvo a reiterar lo del día de niños realmente ha sido. Y que a través de la comunicación que podamos dar los funcionarios con acciones concretas, tenemos que tratar de ir, de volver a la normalidad con los cuidados necesarios en lo que tiene que ver con la pandemia. De no quedarnos enfrancados en esto porque también hay una ciudad que económicamente necesita, así como la provincia del país, necesita volver a la normalidad. Tenemos que tener los cuidados de no contagiar. Nosotros no tenemos circulación comunitaria. Y en esto quizás puedo dar como una primicia, es decir, de los dos casos que teníamos en positivo, uno ya ha dado negativo, resta uno que vamos a tener que esperar unos días que volvió a dar positivo. Entonces, es como que nos estamos cuidando bien entre nosotros. No debemos subestimar las circunstancias. El Ministro de Salud dijo ayer en un diario de la provincia que todavía lo más difícil no ha llegado. Yo creo que también es una forma de que nos cuidemos. Pero mientras que no tengamos circulación comunitaria, nosotros estamos analizando también otras alternativas que tienen que ver de reemplazar los controles sanitarios. Con un control más personal nuestro, es decir, que tiene que ver con los cuidados, teniendo en cuenta que al irse flexibilizando gran cantidad de actividades, como lo han ido prácticamente las deportivas la semana pasada, resta el fútbol, algunas actividades locales, que seguramente en pocos días más la provincia o está analizando, no sé si lo va a hacer en pocos días, pero que se están analizando a través del COE. Vamos a tener la ciudad prácticamente normal. Entonces los cuidados, en vez de atajar la gente o en los controles de los ingresos, los vamos a tener que tener nosotros mismos. Que eso también, lo que hace o la función que cumplen ustedes como comunicados en los medios de prensa, es clave. Es decir, es el 100% de lo que puede llegar a cada vecino, a cada comunicación, más allá de que las áreas o los funcionarios municipales los podamos hacer de manera personal o de boca a boca, como comúnmente se dice. Por eso también quiero decirles que en los próximos días vamos a estar presentando un proyecto de reforma que también tiene que ver con las forestaciones, tiene que ver con las ecuaciones, que es en el Parque de la Ruta, en el Parque Romero, donde vamos a estar presentando un convenio que hemos hecho con una de las empresas que está construyendo los edificios en altura en nuestra ciudad, donde va a ser el aporte de los materiales para una reforma y reestructuración, un nuevo proyecto en todo lo que es el Parque Romero, entre la calle Lavalle y entre la casa de los que tiene el proyecto. Toda la traza que lo vamos a ir haciendo por etapa, pero en esta primera etapa vamos a hacerlo a través de un aporte que va a ingresar al convenio una vez que ratifique el Consejo, que es de un aporte económico que asciende a 5 millones de pesos aproximadamente, que es en carácter de donación al municipio, teniendo en cuenta que esto nunca se había dado, los otros dos edificios que se están construyendo el municipio no había recibido, nosotros a través de gestiones que hemos hecho ante la propuesta de un nuevo edificio, un tercer edificio en altura en la ciudad, hemos planteado este pedido de donación como una necesidad para también ordenar otro de los problemas que tenemos, que es el tránsito vehicular, que el parque, una vez que pase la autopista, el parque de la ciudad, el parque central, que es el Parque Romero, va a ser un lugar muy transitado, no por el tránsito de la ruta, sino por nuestra comunidad, y bueno, disponer de un espacio de estacionamiento, un espacio también de que podamos regularizar los carritos que hoy decimos de hamburguesa, en un espacio común, también para ordenar ante la vista y también para la imagen de la ciudad, es un proyecto que nosotros lo vamos a iniciar en poco tiempo, ni bien el Consejo autorice. Por lo demás, decirles que vuelvan a seguir trabajando, pedirles más que decirles el tema del agua, que la necesidad de agua, ya Jesús creo que ha reiterado por todos los medios, por ahí me dicen, dejen de hablar del agua, dice Beiber, salen todos lados, y yo por ahí uno no lo escucha, pero realmente estamos en una situación donde permanentemente estamos escuchando análisis de distintos tipos de empresas, en lo que tiene que ver con dos pozos de agua que nos han quedado, se nos ha agotado la napa, en el norte teníamos cinco pozos, de los cuales dos han dejado de funcionar, por eso estamos al límite y vamos a hacer la construcción de nuevos pozos, y el trabajo, el periodo que necesitamos es para establecer, tener un proyecto concreto, tanto de las empresas privadas como del asesoramiento que tenemos de gente local, que hemos sumado personal de ARCOR, personas experimentadas, como el ingeniero Facchinetti, de gran experiencia, y el personal municipal que conoce de manera de experiencia, de conocimiento en la ciudad, que el próximo día más vamos a estar anunciando el lugar donde se debería realizar esta perforación para cubrir la demanda en todos los sectores de la ciudad. Así como tenemos un pozo en el sector sur y cinco en el sector norte que alimentan el tanque, bueno, se está analizando una tercera posibilidad a través de cisternas en otro sector de la ciudad, o sumarlo, incorporarlo directamente a uno de los dos puntos donde hoy tenemos ingresos a la red de agua potable. Por eso, ratificarle o pedirle nuevamente que también esto tiene que ver con el ambiente y tiene que ver con necesidades básicas de nuestra comunidad, de que hagamos un esfuerzo más en el cuidado del agua, en el consumo del agua, solamente para las cuestiones necesarias, pero que estamos preparando para que a fin de año, cuando se produce el mayor uso del agua, por el verano, lo que en sí, podamos disponer de la capacidad necesaria para abastecer la ciudad y comenzar a trabajar en un plan integral de agua, donde así como recién la vicepresidenta anunciaba la comisión de ambiente, nosotros también queremos crear una comisión de seguimiento de agua, porque con el agua siempre ha pasado que hacíamos un pozo, poníamos la bomba, o se quemaba una bomba y la cambiamos y nos olvidamos porque empezábamos a tener agua. Y acá tenemos que comenzar a trabajar en un plan integral, donde también se puede incluir, modificar algunas dimensiones de las redes de nuestra ciudad. Tenemos redes de distintas medidas, que son de mayor caudal, que abastecen. Pero bueno, entre la posibilidad de mejorar la capacidad de las redes, también hay posibilidades de cambiar redes, que tienen más de 50 años, y que por ahí, cuando se le ejerce mayor presión de agua, generan pérdida o rotura. Bueno, entonces, trabajar en un plan integral, que no solamente va a ser para esta gestión, sino también para los próximos 10 años, seguramente, en inversiones concretas. Por eso, agradecerle nuevamente y a disposición para cualquier tipo de consulta, de pregunta, de cualquiera de ustedes.